3, 2, 1, Dios los bendiga, Tito García por aquí, que los guardes aquí en la isla que me vio nacer, Puerto Rico, la isla del encanto, era para allá, ni planificándolo iba a salir tan bien con esa estrella allá atrás. Estamos aquí en el estudio de grabación de un gran hermano, gran músico y sobre todo un gran ser humano, él se llama Gaby Cicaldo, los hermanos del pueblo de Cataño, el pueblo que se negó a morir. Bien, estamos aquí en su estudio de grabación, aquí realizando los toques finales de esta producción, que no ha sido fácil, pero se ha hecho con gran amor y un gran espíritu para todos los bailadores. Estamos grabando el corito de La Morenita con mi hermano Ángel Gabriel Santiago, Gaby Santiago, junto a él está Miguel Oliveira. Estamos aquí, le voy a presentar aquí a Gaby para que diga unas palabras, estamos en Puente, esto no es Puente Blanco, ¿verdad, Gaby? Vamos a ponerte el dueño de este estudio aquí, ahí está, Gaby Santiago, vaya, Gaby, saludos a ustedes. Gaby Cicaldo, Gaby Cicaldo. Gaby Cicaldo, está bien, perdón, Gaby, olvídate. Estamos gente, estamos gente, Gabriel, gente de Gabriel. Como quiera los amamos. Saludos por ahí, Gaby. Vaya, un saludito para mi gente allá, aquí de Cucharilla, de Cataño. Ajá, ¿dónde que estamos ubicados aquí en Cataño? En la calle Leopoldo Figueroa, número 64, barrio Palma, Cataño. Vaya, y entonces tenemos este estudio de grabación, no solamente para grabación, ¿verdad? Pues los grupos que están por ahí buscando pensayar también. Para pensayar y para lo que sea, para reunión, para lo que vayan a hacer. Exacto, el número de teléfono para que se comuniquen rápido, vamos. 598-7992. Repítelo. Con el 787-598-7992. Aquí lo tenemos, ese es Gaby Cicaldo. ¿Lo dije bien ahora? Yo te lo dije. Mira, que es Gaby Santiago. Está bien, Gaby. Gaby Cicaldo. Y ya tú sabes. Miguel Oliveira. Miguelazo. Yo iba a decir Gaby Oliveira. Un saludo a esa gente, viene, 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 que está en la gente. Dale, Miguel. Bueno, pues para mí es una alegría inmensa y un placer de corazón estar con Tito Barsilla aquí, recibirlo aquí en el estudio de Gaby. Estar con Gaby por aquí también. ¡Qué hermanazo! La pensé que compartimos esos bailes, ¿ah? Seguro que sí, para mí es un gran honor y una alegría. Y la verdad que, pues, lo hemos hecho con mucho amor, como dice Tito, y esto va para adelante. Especialmente para los bailadores, ¿verdad? Seguro que sí. Buscando esa esquina, como decimos ahí. Saludos a los musicazos, saludos a los musicazos de la Florida. Chévere. Vaya Gaby. Como siempre, agradecido de Tito García. Siempre tengo la dicha, ¿verdad? No te beso porque te pisto. Puerto Rico, cada vez que viene a Puerto Rico, voy a buscar los coros, voy a llamar a Gaby Santiago, aquí estoy yo, presente con mi hermanazo. Como siempre, y un placer nuevamente, grabar estos coros para ese próximo disco. Bueno, pues vamos a poner un poquito ahí, ¿verdad? De lo que estamos, de lo que estamos, mira, mira, mira qué portero, mira qué portero. Sí, 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 sí. A ver, a ver, ese negro. A mi gente allá. Un negro de caché, papá. Gaby, sí, Cardo. Sí, ya. Es verdad. Vamos a ponerle algo ahí para que la gente vaya a escuchar. Un saludo a todos tus músicos allá y todas tus amistades, y las amistades mías que siempre nos observan allá en Orlando. Llego a Nueva York. Un saludo bien grande. En Nueva York, esa fanática tuya allá. Tengo un hermanazo bien grande que siempre recuerdo. José Gorro García. El Gorro. Gorro Rivera. Gorro, Gorro, Gorro. Mi hermanazo. Hay cariño, hay amor, Gorro. No voy a decir hablando. ¿Sabes que lo amo? Bueno, vamos a ver cómo suena esto. Ahí nos vamos con los coros, los muchachos. Encima. Tíralo. Ven, negrita, ven, a bailar el sol. Ven, negrita, ven, a bailar el sol. Yo tengo una morenita que baila con sabrosura. Y vuelve a los hombres locos cuando mueve su cintura. Yo tengo una morenita que baila con sabrosura. Y vuelve a los hombres locos cuando mueve su cintura. Y esa negra que yo tengo baila con sabrosura. Y esa negra que yo tengo bailando es una amenaza. Cuando no la llevo al baile me quiere tumbar la casa. Cuando no la llevo al baile me quiere tumbar la casa. Ven, negrita, ven, a bailar el sol. Ven, negrita, ven, a bailar el sol. Baila mi sol con sabrosura. Ven, negrita, ven, a bailar el sol. Cuando sacude la cintura y los hombros, los hombres se descontrolan. Ven, negrita, ven, a bailar el sol. El sol con el hombro en el marido. Ven, negrita, ven, a bailar el sol. Que yo tengo bien, sabroso. Que a todo el gusto le gusta. Ven, negrita, ven, a bailar el sol. ¡Cabies y caldón! ¡Oh! ¡Unele! 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 ¡A favor! ¡Ay, qué, 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 qué! Ven, negrita, ven, a bailar el sol. Ay, suave, me de este huracán no vienes acabando con mi corazón. Ven, negrita, ven, a bailar el sol. Una vez más, el coro y nos vamos, Codas. ¡Agua! ¡Vamos, vétela ahí, Puerto Rico! Ven, negrita, ven, a bailar el sol. Ven, 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 por elante, ven, mi tienda. Ven, negrita, ven, a bailar el sol. Ven, negrita, ven, a bailar el sol. ¡Toma, papá! ¡A grosongo! ¡Exacto! Aquí en los estudios de Gaby Cicardo. Aquí en Cucharilla. Hacía tiempo que no escuchaba ese Leopoldo, ¿eh? Leopoldo Figueroa. La calle, es la calle. Esa es la calle. ¡Vaya! ¿Dónde? Digo, esto se llamaba Cabrosucio. Ah, yo me acuerdo. El nombre de esto es Cabrosucio. Después le pusieron Reparto el Paraíso para mejorar el nombre. Pero ahora, ok. ¿Y por qué le decían Cabrosucio? ¿Por qué le decían Cabrosucio? ¿Por qué le decían? ¿A qué tú no sabes? ¿Qué metí aquí? Bueno, porque se bañaban ahí en la... Se bañaban en el lago que pasa por la parte de atrás. Y el caño de la malaria. Sí, la malaria. Donde bajaba toda la malaria allí. ¡Chacho! ¡Cállate la boca! Aquí nos encontramos en su estudio. Tremendo lugar, tremendo sitio, una acústica espectacular. Y estuvo cerrado un tiempo debido al huracán María, ¿verdad? Que, pues, nos lastimó tremendamente. Pero, entonces, pues, estamos aquí, ¿verdad? No solamente para grabaciones. Aunque está preparado, ¿verdad? Perdonen. ¿Verdad? Pero lo puede rentar para los grupos que están por ahí buscando un salón de ensayo. Perfecto. Tiene todos los equipos, tiene todo. Aire acondicionado, está todo preparado. Puede ensayar a la hora que le dé la gana. Y ya tú sabes. El número de teléfono, Gaby, otra vez. Vamos. 5-9-8-7-9-9-2. El 7-7-8-7, ¿verdad? Sí. Dilo otra vez para que la gente sepa. 5-9-8... Ya me olvidó. Es que está, mira. Es que está emocionado. 5-9-8-7-9-9-2. Ahí está, Gaby. Sí, Carlos. Y aquí no se cobra. Ay, qué bien. Estamos aquí en el pueblo de Cataño. En el pueblo de Cataño. Ah, pero se te va a llenar esto aquí ahora. No, eso es lo que necesitamos. Que venga la gente, ¿verdad? Que llegue la gente y vea. Que viene y todo eso. Esto está aquí preparado. Chévere. Que Dios los bendiga, los favores, que los acompañen. Espere por ahí. Muy pronto estará esta producción para todos los bailadores. Dios me los guarde directamente. ¿Desde dónde? ¡Cataño! ¡Cataño! Perdona, Ponce. Cataño es Cataño. Y los demás, Sparky. Perdóname, Ponce. Los sigo amando. Bye.